Y estamos con una nueva emisión y especial del punto deportivo, hoy tengo el placer que me acompañe nuevamente Joel García, periodista de trabajadores y también habitual colaborador de Cuba Debate. Por supuesto Joel, que vamos a estar hablando de béisbol, ayer vimos como Pinal de Ríos se impuso por un marcador bastante abultado de 15 carreras por 3 ante industriales en el estadio latinoamericano. Sí consiguió su tercera victoria, en esta semifinal está 3 por 2 y ahora van al San Luis con ventaja, necesitarían solamente un triunfo para pasar a la final. Ahora quiero aclarar antes de hablar de este playoff que es de casualidad que traes una camisa azul y por supuesto somos imparciales y vamos a estar hablando primero de Industrial Espinar y luego de Gran Malastuna. ¿Qué te ha parecido este match de Industrial Espinar? Bueno, primero agradecer nuevamente la posibilidad de estar en este punto deportivo. A ver, yo creo que el match ha cumplido las expectativas que muchos pensábamos. Aunque desde el primer momento dijimos que Pinal de Ríos salía como favorito en este playoff. Por muchas cosas, por muchas variables, incluso desde el punto de vista del rendimiento que ha tenido en toda la temporada, los jugadores líderes que siguen mandando un playoff como Alexei Ramírez, como William Savera, como Yacer Julio. Por la profundidad en cuanto al picheo respecto a industriales, por la inspiración que tiene en una temporada como esta, etc. Debemos aclarar que tuvieron bajas muy sensibles en el picheo. Nos pudo encontrar con Fran Luis, también se fue Erlis Casanova, que son brazos bastante potentes en Pinal de Ríos. Aunque digamos que jóvenes serpentineros han podido suplir estas ausencias. No es el mismo picheo de siempre el que ha tenido Pinal. Claro, no es el mismo picheo, pero para nadie es un secreto que Pinal es la cuna del picheo en Cuba, sin históricamente Rogelio, Julio Romero, en fin, guerras, Jesús Guerra. Entonces yo creo que el playoff va cumpliendo, como te decía, las expectativas en cuanto a que se han dado unas series muy cerradas, muy reñidas. Los partidos en el San Luis se decidieron por una carrera, incluso con las posibilidades de revertir en ocasiones el marcador, como en el primer caso. Aquí en el Latino quizás el primer juego fue un poco más abierto. Ya el segundo juego, industriales incluso, gana con una producción de indiscutibles menores que Pinal de Ríos, con apenas cuatro indiscutibles. Y ayer vimos un partido que se abrió desde el primer momento, porque para nadie es un secreto también que la fuerza industrial está cuando su picheo abridor le camina hasta un sexto o séptimo inicio. Si ayer, como pasó con Andy Barca, si su picheo abridor no le camina, bueno, pues los relevistas es muy difícil que puedan hacer el trabajo. A diferencia de Pinal de Ríos, donde ayer un relevista como Heiner, bueno, pues pudo en realidad tirar un partidazo de los que seguramente recordará en toda su carrera deportiva, yo escribía hoy un post donde decía hay lecturas de partidos que se dan muy rápidas. Por ejemplo, ayer en el segundo inicio, cuando él entra con las bases llenas, sin aos, y que retira por esconde ponche a esa batería azul, yo creo que ahí se decidió el partido. Es decir, ya todo lo demás fue transitar, el muchacho creció como un coloso que estaba en el propio coloso del cerro, y ahí vino la victoria. Hay que esperar ahora un sexto o séptimo partido. Yo creo que quizás la serie pudiera llegar a un séptimo partido. Lo que sucede es que ahora, como yo explicaba en un anterior comentario, ese quinto partido va a ser clave, porque ya la inspiración y el regreso a su suelo es de Pinal. Industriales tendría que en realidad hacer una remontada como la hizo con Santiago, pero yo creo que este tipo de acciones no sucede comúnmente. Es decir, me refiero a que puedan ganar dos en patio ajeno. No es la nómina de Industriales, hay que decirlo, no es la nómina de Industriales la mejor nómina en calidad de los últimos años, pero están jugando, o al menos... Sin presión, es lo que estábamos hablando. Muy suelto, muy divertido. Ahí entonces tienes hombres como Acevedo, que han logrado protagonismo en ciertos partidos. Tienes también un Yosmani Tomás, que ha jugado un papel importante, Michael Taylor. Y yo creo que eso le ha permitido ir transitando, incluso hacer esa remontada histórica con Santiago de Cuba. Pero sin duda que Pinal de Río es el favorito de todos los especialistas, de los aficionados. A veces los fanáticos de un equipo pues no entienden que uno como especialista les puede dar. El béisbol es impredecible también en cuanto a pronósticos, pero uno se arriesga a partir de las probabilidades, a partir de la integralidad de los análisis. Y yo creo que Pinal de Río sí tiene todavía como para llevarse esta subserie. Además se ve muy bien la dinámica de grupo esa que ha aplicado Alexander Urquiola, no por gusto, hijo de Alfonso Urquiola. Una de las filosofías que ha bebido de su padre y esto se ve sobre el terreno. Ahorita me refería a Pinal de Río cuando hablaba que no ha sido el mismo picheo y creo que esto es una de las grandezas porque es un equipo que siempre se ha caracterizado tierra de tabaco y de estelares lanzadores. En cambio esta serie ha tenido una salida bastante significativa. Los lanzadores de Japón finalmente no se pudieron incorporar y esto habla de la grandeza también de Pinal de Río en esta arma que si bien no ha sido la misma que otros campeonatos, vemos cómo han podido levantarse y también suplir esa defensa que el año pasado Pinal de Río no clasificó y fue por la defensa. Demasiados errores. Vemos cómo en la etapa clasificatoria quizás esa defensa no estuvo ni por encima de 970, pero con esa ofensiva, ese aporte de hombres como Alexei Ramírez, como lo decías, como Willem Saavedra, como Yacer Julio y ese picheo que estaba un poco mejor en esa etapa clasificatoria. Bueno, ellos pudieron ir avanzando y esa dinámica de grupo creo que ha hecho muy ganadora a los pinareños. Yo lo decía, es un equipo que siempre está contra los pronósticos, ahora es diferente, ahora está a favor de los pronósticos a favor. La prensa está a favor de Pinal de Río, eso a veces... A ver, permiso, no es que estamos a favor, pero muchas veces, a ver, yo soy parte de la prensa, los pronósticos y los análisis están diciendo que Pinal es más equipo, pero cuando tú estudias los últimos triunfos de Pinal, serie 50, serie 53, nunca Pinal de Río, o sea, había llegado a estas últimas instancias y no se había contado por qué no era ese gran equipo que ahora... Pero ahora pasa lo siguiente, Angélica. Ha tenido la temporada regular mejor, no ha podido decir... No hay quien le haya ganado una subserie a Pinal de Río, récord de haber ganado todas las subseries consecutivas. En estos momentos tiene una inspiración, que no lo decimos por repetir, tenemos una inspiración que es Alexei Ramírez, que ha logrado enchuflar a ese equipo, pues mucha energía desde el punto de vista, un regreso de un pelotero de grandes lías, ha logrado incluso William Savera, champion bate de la temporada, es decir, ha logrado todo esto, armar un equipo, y tú hablabas del papel de Alexander Urquiola, el papel de Alexander Urquiola también es destacable, pero reitero, no es que la prensa esté hoy... Y yo no quise decir eso, cuando tú vas atrás a la serie 50, ¿a quién tenía Pinal de Río? Era prácticamente un trabuquito lo que tenía. Y con todo eso fueron ganadores. Yo realmente digo sí, los análisis están a favor de Pinal de Río. Pinal de Río es un equipo temperamental. Pinal de Río tiene el podio asegurado hoy. Ahora mismo tiene, por su actuación en la clasificatoria. Es el único equipo que tiene hoy el podio asegurado, pase lo que pase. Si pierde con Industriales, de todas maneras es bronce. Y si gana con Industriales, va a discutir el título. Por lo tanto, es el único equipo que tiene el podio asegurado de los cuatro que están en semifinales. Y yo sí creo que lo han ganado a partir de su temporada que han tenido. Y no es que la prensa esté hoy a favor. Yo creo que la prensa lo que pasa es que analiza y ve los números, analiza la integralidad. En estos momentos, decir que Industriales puede hacer un equipo por encima de Pinal de Río no sería lo más sensato, no sería correcto, no sería incluso, desde el punto de vista de especialistas, no sería lo más cercano a lo que han demostrado las estadísticas y el juego de Pinal de Río en toda la campaña. A ver, gracias por la aclaración, pero yo lo que quería decir, para aclararlo, para aclararlo, aquí en la población, que cuando tú analizas con respecto a los últimos campeonatos, ahora mismo Pinal de Río es el equipo favorito. Nunca dan a Pinal de Río como el equipo favorito, es lo que quiero decir. Si recuerda, en la Serie 50, la final fue Pinar ciego de habla, se daba ciego como el favorito. En la Serie 53, Matanzas, Pinal de Río, se daba Matanzas como el favorito. Sí, Angélica, pero si te puedo remontar, tú me estás hablando de estas dos últimas series, pero ahí tenía que... De esas dos últimas series. De esas dos últimas series finales, pero ¿qué sucede? Ahí estaba, venía un ciego de Ávila, que había sido campeón ya nacional, que demostraba con creces que estaba pegado a la posibilidad del título, venía un Matanza con una clasificatoria muy buena. En fin, yo te digo, los análisis no se pueden sacar de contexto. Ahora es el final, el que muchos pensamos que es el favorito, por el contexto en el que ha jugado esta campaña. Pero en otros momentos, si nos remontamos al año 86, en aquel jorron de Marquete, Pinal de Río era el favorito, no era industrial, y Marquete le dio jorron a Rogelio. Por tanto, son momentos en los que se vive la pelota, son campañas. Y yo creo que lo más importante es que, mira, se han llenado los estadios. Yo aplaudo que el Capitán San Luis, no solo ahora en semifinal, en cuartos de final, sino de que en toda la etapa clasificatoria, el Capitán San Luis ha sido el estadio de mayor concurrencia en toda la temporada. Y ayer el latino tenía una gran concurrencia, la máxima. A alrededor de 20.000 personas, un poquito más de 20.000 personas ayer estaban en el estadio. Pero sin duda que no ha sido esta la temporada donde Industrial ha llevado a su estadio la mayor cantidad. Hay muchas variables, hay muchas variables, transporte, en fin. Pero de todas maneras, es muy bueno que ayer más de 20.000 personas hayan decidido apoyar a Industrial. Bueno, estamos dando a Pinal de Río como el favorito para la final, muy rápido, el otro playoff. Las Tunas ha estado bastante retrasado, ¿no? Ahora mismo ya creo que se está desarrollando el tercer juego de esta semifinal. Marcha empatado, una victoria por bando. ¿Cómo ves? ¿Los actuales campeones tuneros o los granmenses? A ver, mira, yo pienso que lo he escrito, me parece que hay que tener un respeto con Las Tunas. Porque Las Tunas es el actual campeón. Pero yo creo que también, como mismo te decía, sin sacarlo de contexto, el juego integral de Granma en esta campaña, me parece que todavía le veo cierta ventaja, quizás una nariz, como decimos nosotros en la carrera, por encima de Las Tunas. Tiene también una ofensiva, aunque también la ofensiva a Tunera es muy buena, pero la ofensiva a Tunera en cuartos de final, ante un equipo como Ciudad Vila, estuvo, no estuvo tan bien. Sin embargo, Granma tiene hombres como Guillermo Avilé, Oswald D'Abreu, Alfredo de Spines, tiene también a Raico Santos, Alex Kemmer. Es decir, yo creo que es una tanda que en estos momentos, con un picheo que ahora se va a favorecer, porque como quiera que sea, estos dos días en que no se jugó por el tema de la lluvia, va a permitir que un Leandro Martínez le vuelva a lanzar otra vez, va a permitir que incluso los relevistas de Granma, que son muy buenos relevistas, puedan estar más descansados. Es decir, creo que todo esto va a dar una variable de que Granma lo veo con cierta preponderancia como para llegar también a la final. Es una final que predije, final de Río, Granma, donde ya hay... Y Granma en finales es muy efectivo. Y ahí en finales, Granma, de las cuatro que ha ido, las cuatro la ha ganado, y yo creo que ganaría el béisbol, que es lo que queremos, ganaría el béisbol. Quizás me asombró que el Martínez de Barbados no se llenó para apoyar a Granma hasta el último juego, pero creo que cuando se dé una final, Pinar-Granma, bueno, pues los dos estadios se van a llenar. Va a ser, para nosotros la prensa va a ser bien complicado viajar tanto, desde Pinar hasta Granma, casi que de un extremo a otro del país. Pero nada, la afición lo va a agradecer y ojalá que sea una final donde llegue un séptimo partido, se decida de la mejor manera. Bueno, ya lo decimos, estamos avizorando Pinar-Granma en la final de la 63 Serie Nacional de Béisbol. No obstante, en el próximo punto deportivo, veremos si se cumplieron estos pronósticos. Y ahora son pronósticos de la prensa, basados también en el análisis y lo que hemos visto en los juegos, cómo se han comportado los equipos, pero bueno, pueden variar. Hasta una próxima entrega del punto deportivo. Muchas gracias, Joven García.